Hola amigos, bienvenidos a Instilv y a continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así Dado los elementos de números atómicos 19, 25 y 48, apartado A, escribí la configuración electrónica en el estado fundamental de estos elementos Bien, la configuración electrónica se escribe siguiendo el diagrama de Muelle Y lo que se hace es, con el número atómico, tenemos que ir escribiendo Vamos a empezar con el que tiene el número atómico Z, perdón, 19 Ir siguiendo la pirámide hasta completar el número de electrones Empezaremos por 1S2, orbital 1, orbital S en el nivel 1, luego continuaremos al 2S2 Pasaremos al orbital P en el nivel de energía 2, que se llama 6 Luego 3S2, 3P6 Y llevaremos al nivel de energía 4 en el orbital S, que solamente tendríamos un electrón 4S1 Pasamos al elemento con el número atómico 25 1S2, esto sería igual, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4P6 y en el nivel de energía 4 en el orbital S, que sería 4P5 Y por último, el elemento con el número atómico 48 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P6 En el apartado B nos pide que indiquemos el grupo y el periodo al que pertenece cada uno y explica si el elemento de número atómico 30 pertenece al mismo periodo, al mismo grupo que los anteriores Bien, la pertenencia de un elemento a un periodo determinado en el sistema periódico viene dado por el valor del número cuántico principal, que se denomina n de la capa de valencia en su configuración electrónica mientras que la asignación a un grupo la da el número de electrones ns que será el grupo 1 o 2 y 2 más el número de electrones n-1t y si es del grupo 1, voy a escribirlo mejor el grupo 1 será ns si es del más del 2 el número de electrones n-1t si es del grupo 3 al 10 será el número 3 al 10 es del grupo 3 al 10 2 o más n-1t y por último del grupo de 13 al 18 son 12 más el número de electrones n-1t vamos a pasar de página luego el elemento que tiene el número atómico 19 pertenece al cuarto periodo ya que su número cuántico principal es 4 pertenece al grupo 1 ya que tiene un electrón 4s el elemento el número atómico 25 se encuentra también en el cuarto periodo que su número cuántico principal es 4 y pertenece al grupo 17 ya que son 12 más 5 electrones 4p y el elemento cuyo número atómico es 48 esto se encuentra en el quinto periodo ya que es 5 y en el grupo 12 ya que es 12 2 perdón más 10 electrones al cuadrado para determinar el periodo y el grupo en el que se encuentra el elemento del número atómico 30 describirse su configuración electrónica y luego determinar su localización en la tabla pirática el elemento que tiene el número atómico 30 su configuración electrónica es 1s2 2s2 2p6 3d10 3s2 3p6 3d10 y 4s2 la configuración electrónica indica que el número se encuentra en el cuarto periodo y el mismo que los elementos que tiene el número atómico de 19 y 25 y pertenece al grupo 12 la que tiene 2 más 10 electrones de 3d el mismo que el elemento del número atómico 48 pasamos al apartado 12 en el apartado 12 nos pide que digamos que características comunes presentan en su configuración electrónica los elementos de un mismo grupo bien, los elementos de un mismo grupo se caracterizan en tener la misma configuración electrónica tiene la misma configuración electrónica en su tapa de valencia bueno, esto ha sido el ejercicio si os ha gustado, visitad el instituto un saludo gracias 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 así Gracias. 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 Gracias.